Además, Coronel, que durante muchos años, pues, usted decidió quedarse en esta ciudad. Bienvenido a Oriente Noticias Editorial. Buena tarde. Gracias, Eliana. Para mí un honor estar contigo, estar en este canal que siempre me ha abierto sus puertas y, por supuesto, cualquier cosa que yo pueda hacer por esta ciudad. No tengo el honor de ser hijo de esta ciudad, pero tengo el honor de vivir en ella y la quiero mucho. Entonces, en cualquier cosa que yo pueda contribuir, siempre estaré presente. Cuando hablamos de seguridad, muchas personas o la percepción que tiene el ciudadano en la calle es que todo lo que pasa mal o lo que él ve mal es inseguridad. Es decir, el hecho de un raponazo, un homicidio, un hurto, cualquier acción. Para una persona que ha venido durante años tejiéndose en esos temas de seguridad y de inseguridad, ¿qué representa o qué consejo le podemos dar a la ciudadanía alrededor de ese tema? Bueno, claro, los ciudadanos comunes y corrientes no son conocedores, digamos, técnicamente de los manejos del tema de seguridad. La seguridad tiene varios ámbitos diferentes. Uno, desde el punto de vista de los delitos, las acciones que atentan contra la existencia misma del Estado, contra la institucionalidad. Por ejemplo, los actos terroristas como el estallido de artefactos, los ataques contra la fuerza pública. Otro tema es el ámbito de la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. O sea, que el ciudadano salga a la calle, no lo atraquen, no le roben el celular, no le roben el dinero cuando sale del banco. Pero también para los ciudadanos los temas de convivencia hacen parte de la bolsa en donde se mete la inseguridad. Por ejemplo, para un ciudadano es inseguridad que en la esquina del barrio unas personas se pongan a, por ejemplo, a consumir alucinógenos. Así no le estén haciendo nada a nadie. Es inseguridad que haya habitantes de la calle a su alrededor. Es inseguridad que llegue a un semáforo y lo obliguen prácticamente a que le tienen que dar una moneda al que le limpia el vidrio. Y también, por ejemplo, las llamadas de tipo extorsivo, las llamadas en donde estafan a las personas o las engañan. Para el ciudadano todo es inseguridad, todo. Entonces cuando estalla una bomba es inseguridad, cuando le roban el celular al vecino es inseguridad. Pero cuando los muchachos están fumando, están consumiendo alucinógenos es inseguridad. Inclusive los problemas de convivencia. Si algunos vecinos, por ejemplo, tienen una pelea y se agarran por un problema de convivencia y alguno saca un arma, un cuchillo, el ciudadano dice es inseguridad. Y pienso yo que no se ha dado el manejo adecuado a ciertos problemas que se podrían solucionar con una intervención, con un apoyo fuerte sobre todo del ente territorial, o sea, de la administración, para con la policía, de manera que se puedan atacar esos focos de percepción y podamos mejorar la sensación que tienen los cucuteños de vivir en una ciudad insegura. Coronel, hoy tenemos una ciudad, unos habitantes con miedo, con pánico y digamos que es razonable teniendo en cuenta los últimos acontecimientos relacionados con explosiones en el comando de la policía en Atalaya, en la avenida Demetrio Mendoza, pero que como usted lo menciona, van directamente a la fuerza pública, a la institucionalidad. ¿Esto a qué se debe? Sabemos que en esta ciudad hay diferentes grupos armados, grupos delincuenciales, el LLN es uno de ellos. ¿Cree que quiere llamar la atención? ¿Cree que de pronto quiere centrar en que el gobierno empiece algunos diálogos más fuertes con ellos? Bueno, definitivamente estos temas de terrorismo lo que pretenden es darse a visualizarse, darse a conocer como un grupo que está vigente, que no está en el baúl de los recuerdos, que está fuerte, que tiene una capacidad de cometer estos altos terroristas, sobre todo en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, que tiene unas estructuras urbanas que están vigentes y que tienen mucha capacidad, o sea, que son fuertes. Eso, esa fortaleza pretende de pronto darle un mensaje no solo al Estado, sino a la institucionalidad completa, a la ciudadanía. Decirle, téngannos en cuenta, nosotros estamos aquí y tienen que tenernos en cuenta. Ahora bien, el ciudadano sabe que esos ataques van dirigidos hacia la fuerza pública, hacia el ejército, hacia la policía, inclusive hacia otros entes del Estado, pero el ciudadano, las dos conjeturas que hace, si son capaces de atacar a la policía, que tiene las armas, si son capaces de atacar al ejército, que tiene las armas, que tiene cómo defenderse, entonces, ¿qué pasará conmigo? O sea, mire que son capaces de ir hasta la policía. Y la otra cosa que el ciudadano piensa es, ¿qué tal que cuando yo vaya pasando se genere el ataque? Entonces, se genera también esa sensación de miedo de la ciudadanía, que entonces va a evitar acercarse a los edificios institucionales, a los sitios donde haya puestos de control, porque piensan que nos puede suceder algo por estar en el lugar equivocado, como lamentablemente le ocurrió a la señora.